Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy para aquellas personas que están entrando aquí por primera vez y en el día de hoy quiero hacerles una invitación muy especial porque vamos a ver cómo mi mami está decorando su apartamento en este mes que pasó, ella estuvo viendo qué ponía, qué no ponía, preguntándome, pero ella lo hizo solita de todas maneras yo le hice unas dos ideas aquí porque ella está decorando como primavera-verano así que recuerden ver el video hasta el final, regalarme un like y también compartir el video para que más personas se animen a decorar así es de que vamos a empezar para comenzar ella quiere que le cambie estas cortinas de azul turquesa por estas que son como un color cremita las azules las habíamos puesto hace como un año o año y medio cuando pintamos la pared de este mismo color de todas maneras cualquiera de los dos colores le sale pero ella quería darle un cambio después en la sala entonces pusimos esta alfombra que es una alfombra blanca peludita y a ella le gusta mucho este tipo de alfombra porque ella se sienta ahí a ver televisión entonces es como muy suavecita cuando uno se descalza esta otra mesa redonda lateral ella ya la tenía entonces va a poner ese jarrón ahí de color como cremita y café con unas gramitas de pampas y también le quiere poner dos hortensias en color cremita pero para darle un toque de elegancia y a ella le gusta mucho el color dorado y brillante le va a poner un arreglito en color dorado para el otro lado de la sala ella quiere hacer un pequeño cambio va a mover los muebles un poquito a la derecha también la mesa redonda porque le voy a poner la planta en esa parte ella quiere que le dé un poquito más de vida y se vea pues la planta en ese lado y sobre esa mesa redonda va a poner un jarrón en color azul oscuro y tiene la parte de arriba dorada también dos candelabros uno más grande que el otro cada uno con sus velitas y para la parte de enfrente ella compró esta otra vela que tiene un olor bien rico la compró en aldis por 10 dólares y trae la tapita esa como la cúpula bien bonita está ella más adelante quiere comprarse un sofá más moderno pero mientras tanto le va a poner unos cojines de color cremita también le pondrá otros en amarillo de terciopelo ella quería que predominaran los colores amarillo crema y azul ¡Suscríbete! para el lado del corredor sobre la pared ella quiere poner estas macetas con unas plantas colgantes que estas las hicimos en el canal también y a ella le gustaron mucho enseguida vamos a hacer un DIY rapidito para la puerta y para ello conseguí este aro redondo que dice Welcome este lo compré en la tienda del Dollar Tree y también usaré uno de los aros de bordar este mide 10 pulgadas pero voy a usar el aro que está en la parte exterior así es de que la idea es ponerlo uno dentro del otro pero lo voy a unir con el alambre este floral lo voy a pegar de la parte de arriba también lo voy a pegar de la parte derecha igual que de la parte izquierda y si ustedes quieren también lo pueden pegar en la parte de abajo pero dejando los mismos espacios para que no se te vaya a ver torcido otra idea es si tú consigues un aro más grande aún puedes ponerle un tercer aro y se verá muy bonito también y así es como más o menos se está viendo ya enseguida voy a pintarlo con pintura de aerosol en color dorado pero lo puedes pintar de cualquier color depende de la puerta y de la decoración que estés haciendo después entonces hice como un ramito con ramas verdes y unas flores en color azul que es el color que ya está decorando se la puse ahí en un lado pegándolo con el alambre y también hice otro que le pegué al otro lado también con alambre este tipo de decoración la puedes lucir tanto en la puerta de la entrada en cualquier puerta dentro de la casa o si no en un espejo para la mesa de centro va a poner un jarrón grande también dos jarroncitos pequeños pero esto los va a usar como candelabros y el jarrón grande va a usarlo como florero y le va a poner unas flores amarillitas con blanco y verde también decorará con este cofre redondo lo más hermoso este lo trajimos de México pero es chino y un pajarito en color dorado al otro lado en la mesa junto al televisor pondrá este jarrón geométrico con una velita adentro y vamos a hacer un arreglo con unas suculentas para esto voy a usar este bol de color blanco y también otro bol en color dorado y lo que voy a hacer es pegarlo con silicona caliente y pegará muy bien porque los dos son de plástico pero lo puedes hacer igual con vidrio y lo pegas con el E6000 y queda muy bonito después le pondré un poco de arena algunas piedras en color blanco y enseguida le voy a poner las suculentas este es un arreglo de suculentas artificiales pero si tú quieres hacerlo con suculentas reales lo que puedes hacer es hacerle un huequito en la parte del medio y mira como queda de precioso porque ella quería decorar su apartamento como de primavera-verano y en el otro lado pondrá esta bandejita de mosaicos una base para poner una vela y encima la va a cubrir con un capote o con una cúpula de cristal y por último en frente del jarrón pondrá una familia de pajaritos y así y así y así y luego ¡Gracias! Ahora, ella continuará aquí en la parte del comedor y para eso compró este caminito de mesa bordado en color blanco en un lugar que se llama Home Expo. En la parte del medio pondrá una bandeja rectangular y ahí mismo sobre la bandeja pondrá esta bella piña que la idea la hicimos aquí en el canal y esta piña se la hice yo a ella pero pues esta no la grabé pero sí tengo ahí la idea para que ustedes vean porque son decoraciones muy lindas para verano. También le pondrá unos candelabros que ella ya tenía que también son en cristal y en metal dorado pondrá dos de ellos. Mira qué precioso, sencillo, elegante y bonito le ha quedado esto. Muchas gracias por haber estado conmigo esta tarde decorando, ayudándome en aquí. Así es que por favor díganme qué les gustó y qué no les gustó. Les agradecemos por haber visto el video hasta el final recuerden regalarnos un like suscribirte si eres nuevo ella es Dali, mi mami así es de que besitos a todos y nos veremos en el siguiente video. Chao ¡Suscríbete!